Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cubo y os pido perdón por antelación porque este vídeo va a ser extremadamente asqueroso, es que lo sé. Este equipo es increíblemente tóxico y horriblemente horripilante en todos los aspectos de la palabra. Yo sé que me odiáis ahora mismo, yo me odio ahora mismo por jugar esto, pero es lo que hay, es un equipo más y hay que enseñarlo, eso es todo lo que hay. Como sea, ¿por qué dices eso, Cubo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este equipo? Este equipo, para quien no lo sepa, es un equipo que usa la mecánica del ULTRUSH, me encanta el ULTRUSH, me encanta no interactuar con el rival, hacer una ulti 6-6 y plantar una bomba en el equipo enemigo, es increíble, me encanta. ¡Qué maravilla de planteamiento de equipo más divertido! Como sea, este equipo usa lo que en su día fue muy meta, siendo el Meliodas Lost Veino, que ahora es LR, ya sabemos que esta unidad es de las mejorcitas del juego, junto a la idiosa y la merlín verde de la coinshop, junto a la comida también de ulti, para empezar siempre con dos orbes, o incluso con tres orbes si damos segundos, lo cual estaría perfecto. Pero como sea, dejando todo eso de lado, ahora, antes aquí se llevaba el goder verde de Halloween, pero ahora se lleva a la Diane Reina, porque, ¿por qué no ibas a llevar a la Diane Reina con Tarmiel? Literalmente tienes aquí al mejor puto tanque del juego, curándose infinito y dando un 30% más de daño a todo el mundo. Es bastante horrible, pero es uno de esos equipos que vuelven a resurgir como de la mierda, básicamente, y nos toca comérnoslo. ¡Y poquito más en lo que hay, amigos! ¡Vamos a darle! Y a ver qué sale de aquí... ¡Vamos a por la primera del día! Y me parece que vamos a jugar, obviamente, contra demonios, porque, ¿cómo no iba a ser contra demonios, verdad? Vamos contra mi amigo Shang Tzu, del clan El Arte de la Guerra, así que veremos qué tal funciona esto. Yo, para empezar, vamos a ir poniéndonos esto por aquí, hacemos el taunt, y vamos a ir metiendo el single target de Meliodas. ¿Por qué? Pues porque no quiero que el Meliodas me meta los grietes, y aunque esto no vaya a hacer... ¡Oh, sí, que va a hacer daño! No lleva comida de dodge. Pues, a lo mejor estamos incluso contra un bot, lo cual me alegra mucho ir, ¿para qué os voy a mentir? Y me gustaría que nos hiciese algún área alguien. Me gustaría mucho poder plantar esto de Meliodas sin mucha preocupación, pero me parece a mí que no va a ser el caso. Además, el esta rosa nos va a aplicar muchísima oscuridad en Dian, y estoy seguro de que no va a durar mucho. Pero, oye, al menos la última va a cascar que, al fin y al cabo, es lo que queremos, ¿no? Vale, esa área me ha gustado mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos meter doble área de Meliodas, que eso va a estar súper bien. Aunque nos comamos la gracia del Tarmiel... No, en verdad, no hace falta con que haga... De hecho, espérate, ¿puedo hacerla de level 3? Hacemos así. Hacemos esto, y aún así tiene que matar todavía a Dian este turno, pero me parece a mí que entre el daño descomunal de mi amigo, el Meliodas los Bane, y el bombazo apocalíptico de la madre tierra que va a caer de Dian, pues va a ser suficiente como para terminar con el equipo de demonios bastante fácil. Y esto es los equipos de Ultrus. Hay algunos que son un poquito más interactivos, como el de Fraudrin, pero igualmente el de Fraudrin, yo lo considero el equipo de la patata mina del Plantas contra Zombies, que si lo tocas explota. Pero como sea, vale, hacemos así, así, y vamos a meter esto por aquí también. Y me parece a mí que vamos a ir terminando ya con esta partida bastante rápido. Y es por eso que no me gusta subir equipos de Ultrus, porque normalmente las partidas son literalmente un turno o dos contados, y es bastante pésima la experiencia. Y además ya no es solo el hecho de estar jugando algo con Ultrus, es también el hecho de estar jugando... Hostia, 251k, colega, que barbaridad. Vale, pues a ver qué hacemos actualmente. ¡251.000 de CC! Este pibe, mi amigo Ski, de The Night, está bastante... está flying ahora mismo. Pero veremos qué hace, mi amigo, porque este equipo es conocido por ser un absoluto asco, y si consigue dominarme, pues seguramente... Estoy muy orgulloso de él. Honestamente estaré muy contento porque es algo difícil de ver a día de hoy. Como sea, esa área va a meter bien. Supongo que querrá matarme al Meliodas... Ah, no, voy a matar a Elizabeth en primer turno, lo cual veo bien. De hecho, me va a quitar el... No sé, es lo que tiene que hacer, me tiene que quitar la pasiva de Elizabeth primero, lo cual está muy bien. Pero ahora aquí viene el verdadero dilema, que es... ¿Qué es? Hago esto así, meto esto así, y voy a meter... No, espérate, antes de cometer la cagada monumental cubo, vas a hacer así, 30% más de daño, y le vas a cascar esto al Meliodas, que si bien no lo va a matar, pues al menos te va a dejar un tocado. No sé si he subido este equipo, el del Meliodas de... El de este Meliodas, pero estaría guay probarlo, honestamente. A ver, a ver. ¿Sobreviviremos a este turno? Sí y no. Es ya... Ya es un poco lo que toca, ¿no? ¿Tres áreas? ¿O va a meter ocho bombazos apocalípticos y lo que salga? Me parece que va a ser lo segundo, lo cual, pues no está mal. No hay que mentir. De hecho, le va... Ah, le va a activar la... Tiene la oscuridad del Meliodas. De hecho, tiene la invasión en ambos personajes. Y ahora bien, ¿juego esto lento o...? Bueno, se va a limpiar, mi compa. Voy a cascar. Creo que lo voy a cascar todo igual. O sea, tampoco... Vamos a hacer muchísimo menos daño por la... Obviamente por la oscuridad. Tenemos mucho, mucho menos daño. Pero yo confío en que tenemos los multiplicadores todavía. Yo confío en que algo podremos hacer. A lo mejor no mucho, pero algo yo creo que sí que podremos hacer. ¿Verdad? O sea, Meliodas... Estamos hablando de Meliodas Lost Bane LR. No cualquier personaje. Y obviamente ha hecho muchísimo daño. Y mi amiga Dian sí que ya me fío un poco menos de que llegue a matar al rey demonio. Pero yo confío un poquito, un poquito... Ahí está. 251.000 de CC. Con demonios. Y aún así, perece humillado ante el Ultrus. Toma level 3 ulti instantánea que sacas con mi compa el Cusac. Supongo que cuando tienes 251.000 de CC, pues te viene integrado en el personaje eso. Y además el Pierce... Pam, pam. ¿La mata? Y encima la mata, tú. Qué locura. ¿Podremos matar? Espera, voy a perder. Hold on. Vale, no. Hacemos anti-ulti aquí. Y bombazo. No vamos a pillar la ulti, pero... Joder, al menos vamos a ganar mucha, mucha vida. Pero me gusta que nos haya rendido, actualmente. My Boy tiene los cojones de un titán colosal. Me parece brutal haber ganado esto, sinceramente. Pero para eso está hecho este equipo. Este equipo está hecho para ir por detrás y ganar automáticamente. Y hemos ganado a lo que es el mejor equipo del meta. Esto, aunque hubiese sido el Meliodas del Purgatorio. Uy, nos hemos hecho lo mismo y nos hemos ganado. O sea, le hemos metido el Nuke en turno 2 con 4 de oscuridad y el Creeple. ¡Qué barbaridad! ¡Qué absoluta barbaridad! Y es que eso es lo que os digo, amigos. ¿De qué coño te sirve el CC cuando va a venir un gilipollas como yo jugando Ultrush y te va a hacer eso? Es que ¿sabéis qué os quiero decir? Es que es muy frustrante. Y mira esto. Este pibe incluso va por delante mía, ¿vale? Y yo he robado esto a nivel 2 y automáticamente he ganado. Porque hago así, hago pop. Y ya está. Y ya está. Y no hay counterplay posible a eso. ¿Por qué le has pegado al señor este? Yo te diré porque me da la gana, tío. ¡Pim, pam! ¡Bong! Y ya está. Y ya está. A ver si con un poquito de suerte no nos limpia la mesa entera el tir de un golpe. Lo cual es perfectamente normal. Y de hecho no me he puesto el escudo de la idiosa por lo mismo. Porque es un buffo y hoy se hemos buffado al señorito Rimuru. Pero veremos. A ver. Ok. Va a pegar la Diane. Muchísimo daño, como siempre. Y no se come un one shot. De hecho, sí. Se ha comido un one shot. Se ha comido un one shot. De nivel 1. De nivel 1. Se ha comido un one shot. Mi cara cuando. Supongo. Ok. Pues vale. I guess. Ok, fine. Vale. Y por pocos medidas también. Supongo. Ok. Ok. Manos en el aire. Esto es... No voy a hacer la misma broma otra vez. Sé que queréis, pero no lo voy a hacer. God damn it. Espero que vamos a ver. Biumba no se mueren los que... Vaya, curiosamente, los que tenían resistencia no se han muerto. Y vamos a stunear... Bueno, va. El gran Crocs ha decidido que stuneamos al Rimuru. Así que así se va a quedar. Lo cual, oye. ¿Quieres que no me sirve? Sé el level 2 de Nenashi. O sea, de Nenashi, no. De Freyr. Me duele bastante. Y aunque... Es que no sé... Es que por eso no quiero usar el escudo de elidiosa. Es que el Rimuru nos ha robado los putos bufos del escudo, tío. Pero como sea. Y bueno, qué esperar del daño de desconocidos, ¿no? De hecho, esta variante con Freyr y Rimuru me gustaría probarla actualmente. Se ve bastante curiosita. Pero parece que no va a ser lo suficientemente curiosa como para terminar con la vida de nuestros señoritos los Ultrusheros. Al menos en turno 1. Pero, ¿habéis visto ahí lo importante que es tener a elidiosa en equipos de Ultrush? En turno 1, literalmente, nos ha volado. O sea, el pibe este nos ha volado. Nos ha voratilizado. De hecho, espérate. Voy a hacer... Así. Puedo perder esto, ¿eh? De forma no irónica puedo perder esto en este turno. Porque si la... Bueno, ¿en verdad? No, sí. Si la... Bueno, el Freyr... Bueno, sí. Tiene un buen multiplicador de base. Eso es todo lo que tiene el Freyr por él. Pero... Igualmente, tengo bastante miedo. ¡Joder! ¡El Riburu le ha robado a la puta ulti delidiosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Le ha robado a la ulti delidiosa! ¡El puta Riburu de hierro! ¡Aaah! ¡Ah! Va a morir, ¿verdad? ¿Va a morir? Ahí está. ¿De qué va a sobrevivir? Pero al menos... La segunda parte no la tira por... Por Tarmiel. Pero espérate que esto no me mate. ¡Madre mía! ¿Por qué mete tanto? ¡Joder! Se han quedado las piedras flotando de Diana ahí. Vale. Yo su... Vale. El área... Que mate, ¿no? Por favor. Por favor. Que el área mate. Por favor. Por favor lo pido. Y el escudito de level 2, ¿no? Dos áreas. ¡Curé! ¡Bimba! Vale. ¡Dios santo! Lo que mete la gente por algún motivo. Bueno, bueno, chicos. Yo creo que va a ser hora de dejar esto por aquí. No quiero jugar más partidas con el equipo de Ultrus. Lo siento mucho. Sé que este va a ser un vídeo más cortito de lo normal, supongo. Espero. No sé cuánto vamos a llegar de... De número de vídeo. Pero... En lo que hay, amigos. Yo ya he jugado mi Ultrus mensual. Yo creo que podemos ir parando. ¡Madre mía! ¡Pero que son los daños de este pibe! ¡Pero que me está comentando, amigo! ¡Qué puta locura es esta! Vale, vamos a hacer así. Es que voy a dejar la partida porque a lo mejor perdemos contra esto. ¡Mata a Merlin! ¡Madre mía! ¡Pero que ni se muere ni... ¡Pero que este hombre ni muere ni vive! O sea, ¿qué cojón? Ni mata ni muere. Mete mucho, pero no hace daño. ¿Qué estoy viendo? Hay días, amigos, que no entiendo el Grand Cross. No entiendo lo que estoy viendo en pantalla. Pero pues sigue siendo maravilloso, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Que no sepas, ¿no? ¿Cómo sea? Pero más tú, verás el idiota. No, hombre, ¿de hecho? ¿Rare Victory Screen de Merlin? ¿Podemos verlo? ¿Rare Victory Screen? No, ni de coño. No vamos a hacer daño. Si no hacemos daño. Bueno, su propia... O sea, su propia reliquia hace bastante daño, ¿eh? O sea, ¿y esto es un level 2? Yo confío. ¿Rare Victory Screen de Merlin? No. No, 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 no. ¿O sí? ¡Oh! ¡Rare! Espérate. ¡Uy! Lo tenemos, amigos. Estamos, 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 estamos. Estamos. ¿Hacemos así? ¿Así? ¿Así? Mira. Tú que te estás quedando aquí hasta el final. Porque eres mi fan número uno. Y yo que estoy aquí brindándote el... O al menos intentando... ¡Joder! Intentando brindarte el mejor contenido que puedo. Yo sé que... Tú quieres ver la Victory Screen de Merlin. Y yo te la voy a dar, amigo. Ningún problema. Eso nos hubiese reventado la boca. Pero como el bote es imbécil y está obsesionado con... Con Elizabeth. Pues vamos a meterle un rollo destructor que hace milenios. Que no veo ni la Victory Screen... Ni la... Ni la ulti de Merlin, ya que estamos. Pero como sea, chicos. Ahora sí que sí. Un abrazo. Un besazo. Y espero que hayáis disfrutado del vídeo. Tanto como yo grabándolo. Aunque no lo hayáis disfrutado para nada. Porque Uldrush es un cáncer. Como sea. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!